Cinco Recuerda ese momento, siéntelo Recuerda ese momento, siéntelo En el carro avaliado, yo estoy con mi mamá, con unas amigas que fueron conmigo, hay mucha gente, está la policía, yo estoy sentada en la orilla de la calle, con el mundo en el suelo, ese es el momento Todos los colores son oscuros, era noche Lo visualizo perfecto, como si estuviera pasando, pero ya sin sentimiento de dolor Perfecto Porque lo que murió fue el cuerpo de Jaime Él tenía cuerpo, pero él no era cuerpo Tenía Y lo que murió fue el cuerpo, Jaime, ¿no? Y si el universo lo permite, Jaime se puede comunicar en este momento contigo Psíquicamente, espiritualmente, mentalmente, a través de tu mente Háblale cualquier cosa, a ver qué te responde Pregúntale que si él está bien donde está Quiero saber si él, desde donde está, a veces yo siento que él intercede para que muchas cosas mías salgan bien Esperar que te responda en tu mente, porque la comunicación es psíquica No es de voz, es de pensamiento La respuesta aparece en tu mente como si tú misma la pensaras Pregúntale que si él perdonó a los que mataron su cuerpo Lo hago en voz alta No, lea tus pensamientos Mi mente me dice que sí Listo Entonces cuando quieras te despieres Jaime para que él siga su proceso en la luz Y ahora con ese amor que ya crece y crece en ese corazón Ve profunda otro momento que anteriormente te hubieras afectado ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Yo tengo unos seis años Mi mamá no puede estar conmigo porque Ella trabaja y a mí me cuidan en una casa Y hace mucho rato que no la veo Han pasado muchas cosas Estoy mucho tiempo separada de ella Y me está cuidando gente extraña Estoy desesperada por estar con ella Estoy en esa casa de... En la casa de... En la estrella Donde yo sé que esa no es mi familia Es eso Es lo que se me viene Ahora adelántate un poco hasta que llegue tu mamá La perdonas Si inconscientemente te hizo sentir mal Ella no tiene la culpa Ya estamos de acuerdo Entonces coloca mucha luz en ese espacio Y ahora con esa luz que te va llenando cada vez más Busca profunda algún otro momento En el que tú hubieras sentido mal con alguien O contigo Te va llenando cada vez más Los que te van de las redes sociales Salga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ella es la dueña de la casa. Que ella es la reina de la casa. Ella se olvida que también está la reina malvada, la reina obro. Mi mamá tratando de calmar la situación. Yo siento mucha rabia. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Luzmila, ¿tú eres la abuela de Paula? ¿Tú eres la mamá de quién? ¿Del papá o de la mamá de Paula? De mi mamá. De la mamá. Bueno, ¿y qué opinas tú de tu nieta de Paula? Te contesto como si fuera ella. Sí. Eso ya me ha cambiado de rol. Que no quería que naciera, que no entiendo por qué hay un sentimiento de mucha envidia hacia que ella ha logrado ciertas cosas que mi otra hija no. Que yo soy la que manda en la casa. No, señorita. Mandó. Ya usted tuvo su época para mandar. Ya tus hijas están adultas. Y ya el mando, automáticamente, el artículo 15 de la Constitución colombiana, lo transfiere a tus hijas, por ser mayores de edad. ¿Qué mandaste? Si eso no te lo niego. Pero no vas a seguir mandando, es que ya no puedes. Hasta en el ejército. Oiga, Luzmila, en el ejército. Los generales ceden el turno a los que vienen detrás. Y eso en el ejército. Ahora usted pensar que va a seguir siendo la general. No, el pídese Luzmila, bájese esa nube que se sube muy alto. Ya usted tuvo su época dorada para mandar. Cuando sus hijas eran menores de edad. Ya no. No es que a ella las protege el artículo 15 de la Constitución colombiana. Es que mientras estén viviendo en mi casa. Qué pena, Luzmila. Se ve que usted no conoce el artículo 32 y el parágrafo C. Donde muy claro dice, cuando hombre y mujer deciden formar pareja, conforman lo que llaman una sociedad conyugal. Y todos los bienes que adquieran en la sociedad conyugal, incluyendo la casa, son parte de la sociedad. Y miembros de esa sociedad son todos los hijos. Así pues, Luzmila, que leo un poquitico más las leyes. Pero esa casa no es su casa. Es nuestra casa. Nuestra. ¿Qué significa? Que pertenece a todos. Incluyendo tus nietos. Porque son parte de la misma sangre, de los mismos géneros. Y la ley colombiana los protege. Mientras yo esté viva, si yo quiero la vendo y todos ustedes se quedan en la calle. No, señorita. Porque los hijos pueden alegar que tú tenías demencia senil y el negocio lo desbaratan. Y un médico certifica que sí, que efectivamente, por la edad de la señora Luzmila, no estaba en su capacidad, en todos sus cabales, de efectuar la venta de la casa, que era propiedad de todos. Es así de simple Luzmila. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear? Cuando podemos encontrar la armonía del hogar y que a usted la recuerden con cariño. O usted quiera que la recuerden como la ogro. Si es así, yo le consigo un sombrero de copa largo como el de bruja. Le consigo unas verrugas artificiales que ya las hay de silicona, parecen reales. Y se las pego en la nariz y en las mejillas. Y ahora sí, Luzmila, la bruja del ocho. Entonces, ¿hacemos las paces? Luzmila, a usted ya le falta muy poco tiempo para irse a la luz. Y a la luz no puede llevar absolutamente nada. Ni siquiera una baldosa de esa casa. Ni siquiera un alfiler que usted tenga guardado como un recuerdo de cuando usted era niña. Ya puede ser un alfiler de oro. De lo que sea y no se lo permiten llevar. Entonces, ¿le pedimos perdón a Paula? ¿O quiere que a Paula la odie? Usted es irio, usted es la abuela. Yo creo que ella nunca va a decir eso. Ok. Yo recuerdo que hace dos mil años Jesús en la cruz, humillada, abandonado por todos sus doce discípulos. O no eran los doce, vamos a hacer la cuenta. ¿Tú sabes si alguno lo abandonó en esos momentos? ¿Qué opinas de Pedro? Lo negó varias veces, dijo que no lo conocía. Pero tranquila que le quedan once. ¿Qué sabes de Judas? Lo traicionó. Pero tranquila que le quedan diez. ¿Sabes si alguno de esos diez le ayudó a cargar la cruz? Ninguno. Un soldado compadecido del dolor del reo le ordenó a un hombre de sirene, a un extranjero, oiga, usted, ¿de dónde es? De sirene. Ya mismo, ayúdele al reo a cargar la cruz. ¿Y dónde estaban los diez discípulos de Jesús? Los diez, hace rato se fueron, abandonaron al maestro. Y eso le pasó nada menos que a Jesús. Entonces, ¿perdonamos esa zumbambica de Luz Mila porque no sabe lo que dice ni lo que hace? Las enfermedades físicas son muy fáciles de ver. Una lepra, un ojo torcido, una cojera, un brazo que falta, un dedo lastimado. Es muy fácil de ver. Pero, las dificultades emocionales, las enfermedades psíquicas no se ven, son invisibles. Y evidentemente la abuela Luz Mila no está al cien por ciento de sus capacidades. Hablando en términos mecánicos, tiene un tornillo flojo. ¿La perdonamos? ¿Pone el tornillo flojo? Pues a ver, perdón. Retiremos ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, positivo. Puede ser el mar. Y allí, en la orilla, sostenidas en el aire, volando a contraviento, unas gaviotas. Parecen flotar. Y allí, cerca a la orilla, en el mar, unos delfines jugando. Un cielo azul, un sol bien espectacular, la brisa, el sonido de las olas. Coloca todo eso. ¿Qué colocaste? Claro. Eso te hace sentir espectacular. Te conecta con toda la naturaleza, con el mar. Y ahora, con ese amor que crece y crece en ese corazón, busca profunda algo más que te haya afectado, que te haya hecho sentir mal. Ver la debilidad de mi mamá. Mira, lo que tú acabas de decir parece mágico, hablando de eso hace un momento, y ya lo estás diciendo, la debilidad de mi mamá. Eso es físico, pero no se ve. No se ve como una pierna que está corta, un dedo que está lleno de llagas. Pero la debilidad se siente, se percibe. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con la debilidad de tu mamá? ¿La condenamos? ¿O la perdonamos? Yo siempre la quiero defender, pero a veces ya me siento muy cansada. La ventaja de uno sentarse cuando está cansado es que puede descansar. De hecho, todos los atletas cuando están cansados también se sientan. O algunos se acuestan, ahí la gramita a descansar. Entonces, cuando tú dices, me siento muy cansada, quiere decir que entre un momento ya vas a estar descansada. Vean, hasta las escalas tienen lo que llaman descansos, ¿o no? Y si las escalas tienen descansos, ¿será que Paula no va a tener descanso? Claro, también se cansa, es que es humana. Oiga, las escalas de cemento o de mármol tienen descansos. ¿Nada pensaba en eso? ¿Y son escalas? Entonces, ahora sí, descansa hasta que se carguen tus baterías, hasta que se renueve toda tu energía, tu vitalidad. Disfrútalo. Gracias. Gracias. Cuando sientas que has descansado, me dices. Ya sé bien. Ahora, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Descubrir. Descubrirle todas las mentiras a Daniel. ¿Descubrirle todas las mentiras a quién? A Daniel. ¿Qué maravilla? O sea que en ese momento sentiste un desengaño. Mucha rabia. No, un momento, no conjuntamos una cosa con la otra. ¿Sintió rabia o desengaño? Desengaño. Claro, es la mejor noticia que me has dado hoy. Debo haber empezado por ahí. Y le voy a explicar por qué es la mejor noticia. Si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial, de una cascada, ¿te alegras? Sí. Claro que sí. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Claro que sí. Si estuvieras en la escasez y sales a la abundancia, ¿te alegras? Obvio, claro que sí. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Positivo. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Evidente. Ahora sí viene la pregunta. Si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Es lo lógico. Es lo usual en este caso. Pero vamos a hacer un supositorio imaginativo. Usted no ha salido del engaño. Y yo pasé por donde ustedes viven como pareja. Y escuché accidentalmente una conversación entre dos hombres. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. ¿Renos? Eso es en Alaska, al norte de Norteamérica, donde hay nieve, hielo permanente. Allá sí hay, pero aquí no. En Manolo yo vi un reno. Este animal tiene unos cuernos muy largos, como los que tira el trineo Santa Claus. Pancho, aquí no hay renos. O usted se está fumando esa marihuana de mala calidad. ¿O usted está viendo visiones? Si se da Manolo. ¡Eh! Pero yo vi ese animal. Sonte unos cuernos muy largos. Marihuana. Mire, mire, para allá rápido, rápido, antes de que voltee la esquina. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Allá va, allá va, allá va. Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es doña Paula la cornuda. Lo que pasa es que ella no lo sabe. Pero don Daniel le pone los cuernos. La única que lo ignora es ella, pero en el barrio aquí todos lo sabemos. Tanto que le llamamos doña Paula la cornuda. Afortunadamente esa conversación no va a ocurrir. Y por qué no, muy simple, saliste a tiempo del engaño. Cuando te va a estar joven, cuando te va a estar bonita, ¿qué tal que te hubieras dado cuenta cuando ya tú eras bien viejita, arrugada como una pausa, y ese viejo verde engañándote? Ahí sí hubiera sido difícil. Entonces, cornuda, ¿te perdonas por haberte sentido mal cuando saliste del engaño? Sí. Ahora retiremos ese sentimiento. Ya me lo llevo. Cuando al contrario de sentirse feliz, ¿cómo ve que lo logró pillar en las mentiras? ¿Qué tal que no lo hubiera pillado? Oye, estaría usted con unos cuernos así largos, largos, como un reno. Ahora, afortunadamente no le quedó nada, ni la huella siquiera. Entonces ahora sí, con esa felicidad que estás sintiendo, con esa alegría de la que te escapaste, ve profundo algún otro momento que te hubiera afectado. Mientras yo tomo un poquito de algo caliente para la garganta. Ya, hay gente muy de buenas en esta vida, y usted es una de ellas. Ahora sí, ¿qué estás recordando? No. No se me viene algo en especial. Ok. Entonces imagina ese paisaje de mar que tanto te gusta. Disfrútalo. Siente la brisa, el sonido de las olas, el sol, y ahora que estás allí disfrutando ese aire puro, ese aire fresco, te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea en la fábrica? No. Ni loca que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Lógico, si las llaman chimeneas no se vendería ninguna, las llaman cigarrillos. Igual que la chimenea grande, esta chimenea pequeña también bota humo por un extremo, ¿o no? ¿Humo? Sí. Igual que la chimenea grande, necesita quemar una basura para poder producir el humo. Te voy a explicar qué es lo que quema. Picadura de hoja de tabaco. ¿Y dónde la traen? ¿Dónde más va a ser? Del campo. Unos campesinos cultivan las plantas y van cortando las hojas que ya tienen el tamaño apropiado y van haciendo un arrume con ellas para que se sequen al sol. Pero usted sabe que las cucarachas se meten por todas partes. ¿Por dónde no hay cucarachas? Se meten así por entre las hojas y allí el cucaracho embaraza a la cucaracha. Y ella desarrolla unos huevos en la parte de atrás, largos cafecitos, y luego coge y con un vómito que ella misma desarrolla pegajoso, va pegando esos huevos debajo de las hojas de tabaco. Y para pegar cada huevo se vomita en el huevo y lo va pegando porque es un vómito pegajoso. Las ratas. ¿Dónde no hay ratas? En todas partes. Pues se meten por entre las hojas del tabaco y adhacen la ratonera. Y el ratón embaraza a la rata. Y lógico, ella es femenina, ya tiene el periodo. Igual que cualquier ser en embarazo le dan náuseas, le dan vómitos, se enferma, le da diarrea. ¿Y a dónde cae todo eso? En las hojas de tabaco. En cierto momento nacen ratoncitos, pero la alimentación allí es tan mala que muchos se mueren en el proceso, se pudren, le salen gusanos, se les va desprendiendo la piel y todos esos pelitos y van quedando así entre las hojas del tabaco. En cierto momento llega alguien en un camión a llevárselo para la picadora, pero él tiene su necesidad fisiológica porque lleva un rato manejando. Corre y se esconde detrás de la ruma y las hojas de tabaco. Y allí esa plasta salió hasta con silbido, toda afétida, asquerosa. Bueno, ¿y con qué se limpió? ¿De dónde va a sacar papel de tocador allí? ¿Papel higiénico? No, él busca una de tabaco que estuviera más o menos grandecita y lisa, porque él es muy sensible del culo. Y se limpió. ¿Y a dónde la tiró? ¿A la rume? Luego cogió una pala y montó todo eso al camión. Y se lo llevó para la picadora. Allá han picado todo eso. Huevos de cucaracha, vómito de rata, orines de ratoncitos, todo eso acá han de revuelto. Y han preparado los cigarrillos con eso. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería. Pero no se vaya a vomitar. Ya lo estoy encendiendo. Aguántese. Cuidado se va a vomitar. Aguántese. Aguántese. Es asqueroso. Repugnante, estoy que me vomito aquí. ¿Cómo le parece ese olorcito? Horrible. Horrible, ¿más para dónde? A ver yo apago esto rápido, que estoy que me vomito. Aguántese un instantito que ya voy a soplar para llevarme esa asquerosidad de aquí. Ay, que descanso. A ver yo he hecho un aromatizante, un ambientador para quitar ese olor tan asqueroso. Ya. Ahora sí. Vuelve a ese mar que tanto te gusta. Imagínalo. La playa. El aire fresco. Afortunadamente hoy tomaste una decisión muy inteligente. Liberarte de esa porquería. No más vuelves a aspirar ese humo. Y mucho menos ponerte en la boca eso. ¿Usted qué va a saber? ¿Qué más había allí? Y usted poniéndose eso antes, digo antes porque ya terminó, en la boca. ¿Usted qué va a saber qué más hacía ese conductor de ese camión? Afortunadamente eso terminó ya esa pesadilla. No más esa asquerosidad. Libre. Libre para disfrutar tu dinero. Libre para sentir el aroma del campo. Libre para sentir el sabor de las comidas. El olor de las flores. Libre. Libre. Ahora que sientes esa libertad. Que a partir de hoy vas a disfrutar más y más tu salud, tu bienestar. Ve profunda. A ver qué estaba causando el estrés que antes te afectaba. ¿Qué le estaba causando? Que todo hay que entregarlo ya. Que tengo muchas responsabilidades. Ajá. Que trato de delegar, pero no es difícil. No, es que en el diccionario español de la rala que me la lengua muy claro dice que tratar es lo mismo que no hacer. Lo único que sí es, es la trata de blancas, pero eso lo penaliza la ley. Y si penaliza la trata de blancas, con mayor razón la trata de negras. Pues bien, yo traté de tirarme a la piscina, no me tiré. Yo traté de comprar algo que me gustó, no lo compré. Yo traté de ir, no fui. Tratar es lo mismo que no hacer. Yo traté de delegar. Ahí mismo se entiende que no delegó. Cosa distinta si me dice, delegué y no funcionó. Ya miraríamos cuál fue el problema. Pero eso no lo podemos saber hasta que no delegue. Porque si sigue tratando, se quedará así todo el tiempo. Siento que... Que yo le explico a las personas y... Y no hacen las cosas con el perfeccionismo que deberían de hacerlas. Miren, las personas son seres humanos. Y si Dios no es perfecto, o Dios es perfecto, contésteme la pregunta. Dios es perfecto. ¿Ah? ¿Es perfecto o no es perfecto Dios? Dios es perfecto. Sí, es perfecto. ¿Y por qué se equivocó al hacer a Luzbel, a Lucifer? Primer error. ¿Usted sabe quién es Lucifer? El diablo. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién no fue capaz de apagarlo y desconectarlo después de que le montó competencia? ¿Y se va a tener que aguantar la competencia y el resto de la creación? No fue Dios el que lo hizo. ¿O me va a decir que al diablo lo hizo el mismo diablo? Eso no lo entendería nadie. ¿Es quién lo hizo? Dios. O sea, que Dios se equivocó. Primer error. Segundo error. ¿Quién mandó el diluvio universal? ¿Y para qué lo mandó? ¿Para destruir lo que había hecho o no? Porque si estaba perfecto, entonces ¿para qué mandaba el diluvio? Segundo error. Tercer error. ¿Quién dejó sin compañera a Adán? No fue Dios que se le olvidó hacerle a la compañera. Y después Adán tuvo que ponerse a alegar y discutir con él que se la hiciera. Y Dios le dijo que ya no tenía más de ese barro especial. Y al último le tuvo que hacer el discre de una costilla. Cosa que también debe ser mentiras. Porque si se le hubiera hecho de una costilla, ella se hubiera llamado Illa. Para mí que se la hizo de otra parte y no nos han querido contar la historia como es. Si eso que se llame Eva es muy sospechoso. ¿Se da cuenta? Y ahí rapidito, rápido le cogí todos esos errores a Dios. ¿Le sigo buscando? ¿Usted es perfecta? No. ¿A usted quién la hizo? ¿Satanás o Dios? Dios. Entonces Dios se equivocó porque le hubiera podido ser perfecta. Y si sigo buscando, sigo encontrando. ¿Qué es la evolución? Resulta que después del diluvio, por segunda vez que Dios hacía esto, se dio cuenta de que todavía no le ha quedado bien. Que no estaba satisfecho. Pero él dijo que no volvía a mandar un segundo diluvio porque él vio que era perder el tiempo. Más bien, cada que se daba cuenta de un error lo iba corrigiendo en el camino. Lo que los campesinos dicen, en el camino vamos ajustando las cargas. Eso hizo Dios. Y a eso lo tenemos que llamar evolución. Sigo buscando. Si sigo buscando, sigo encontrando errores. Entonces imagínense, si Dios no es perfecto, ¿será que una tal Zumbambica, una tal Paula sí es perfecta? No, que se va a esa nube que se subió muy alto. Y que van a ser perfectos sus ayudantes. Tampoco. Si la jefe no es perfecta, menos los ayudantes. No, que les indique, que no les ponga cosas muy complejas, pero que le liberen carga. El trabajo sucio, el trabajo maluco. ¿Y esto? Sí, porque el cliente no perdona errores. Ya el problema del cliente es si no perdona. Y si no perdona, se condena. Porque la no perdonación conduce a la rabia, al rencor. Y el rencor es un veneno que envenena el alma. ¿De quién? Del cliente, que no está perdonando y está llenando de rencor. Y usted no es Dios para juzgarlo. ¿O sí? No, tampoco. Y la otra cosa es, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿entonces qué arreglas con tu preocupación? ¿Verdad? Se llena de estrés, se llena de fatiga, se le tensiona a los músculos, le da dolor en el cuello, en la espalda. Entonces retiramos todo ese estrés. Vean, no sé qué le dieron ustedes las contadoras al 3 de bonito. No lo puedo entender, porque hay números más bonitos como el 5. Por ejemplo, ¿cuántos llevan la mano? Sí. ¿En los pies? Sí. ¿Cuántos sentidos tiene el cuerpo humano? Sí. ¿Cuántos continentes tiene el planeta Tierra? Sí. ¿Cuál es el número del corazón? El 5. 5. Sin corazón no vive nadie. Sin corazón no hay vida. O sea, que el 5 es el número del corazón. Y usted ha escuchado decir, no hay quinto malo. Y cuando dos amigos se encuentran y se saludan con mucha alegría, dicen, hermano, choque esos 5. Entonces, ustedes, los contadores, ¿qué le dieron de bonito al 3? Que todos los que les pregunten, dicen, no, yo tengo estrés, tengo estrés, tengo estrés. Nadie me ha dicho, tengo el 5. Cuando el 5 es un número de buena vibra, de buena energía, haga el experimento. Imagine que se encuentra con alguien y le pregunto, yo, Paula, ¿tú qué tienes? Contéste el estrés, para que haga que ni le va a parar bolas, porque como es lo que contesta mucha gente, ahora contéstele, tengo el 5. Para que haga como le cambia la expresión, le viene una sonrisa a sus labios. Le alegre el día, porque el 5 es un número de buena onda, de buena vibración. Haga el experimento. Contéstele que usted tiene 5. Tengo 5. ¿Qué cara hizo? Me siento tranquila. Claro, que eso tiene buena vibración. Entonces retiramos todo el estrés que tenías y le cambiamos por el 5. Ok. Haga el peso. Ahí yo retiro ese estrés. ¿Me dice cuándo? Estrés, vámonos, 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 vámonos. Ese espacio va a ser ocupado por un hermoso E5. Ya. Ahora sí, coloco un hermoso y espectacular E5. Ya. ¿Cómo te sientes? Liviana. Liviana, súper de maravilla. Ahora que estás liviana, ahora que te sientes feliz, llena de energía, llena de vitalidad y sobre todo libre de ese cigarrillo asqueroso, consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso, ¿qué vamos a hacer con mi mamá? ¿Con tu mamá? Miremos si usted puede hacer algo por ella. ¿Usted puede respirar por ella? No. ¿Usted puede ir al baño a tener una diarrea por ella? No. ¿Usted puede aprender a montar en patines por ella? No. ¿Usted puede saltar al lazo por ella? No. ¿Usted puede montar en columpio por ella? No. Y si le sigo preguntando, la respuesta es la misma. No, no. No podemos vivir la vida de otro. ¿O usted sí lo puede hacer? No. No podemos. Es el proceso de ella, es la vida de ella. Apóyela en lo que usted la pueda apoyar, ayúdela. Pero ella está aprendiendo y superando unas pruebas que la vida le dio a ella. ¿Qué pasa? Que no puede hacer la tarea por ella. No la puede hacer un estudiante en la escuela, la tarea por otro. Ahora será que en la vida yo pueda hacer la tarea de mi mamá. Lo que a ella la toca como espíritu. No lo permiten. Y usted dirá, no, es que cuenta sabanara ahí arriba. Cuenta. Oiga, usted sabe lo que es un GPS, un GPS. Es un aparatico y un satélite allá arriba se da cuenta dónde está cada una de las personas de este planeta. Se da cuenta por qué calle va, si está reversando o hacia adelante. Le dice, avance 200 metros y gira a la derecha. Y le dice, ya llegó a la dirección que estaba buscando. Y es un satélite que está allá arriba y es hecho por el hombre. Ahora será que los que diseñaron al hombre y los que hicieron la inteligencia del hombre no se dan cuenta dónde estamos. Vea, usted puede hacer lo que quiera y esconderse. Y lo tienen pillado. Todos se dan cuenta, todos lo saben allá arriba. Lo sabe un satélite que no me conoce. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No lo van a saber los maestros. Entonces, liberamos a tu mamá. Entonces libera. Suelta lo que tengas que soltar. Porque ya tú tienes tu vida, ya tú eres adulta. Corta los cordones umbilicales que todavía hubieran quedado allí. Me dices, ¿cuándo? Ahora sí consideras que está preparada para regresar y disfrutar el resto de tu vida futura que comenzó. Entonces ubícate en ese paisaje de mar que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de 1 a 5 y va regresando con cada número al presente, a tu cuerpo, al momento en el que estamos. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, inmensamente positiva. 1. Te sientes ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma. 2. Sigues regresando. Te sientes llena de amor, de alegría, de felicidad. 3. Continúa regresando. Te sientes la mujer más feliz del planeta. 4. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. No lo necesitas. Fuera. Adiós. Ahora sí preparada que va a despertar la mujer más linda y la más feliz del universo. 5. Despierta. ¿Qué le traigo? ¿Un cigarrillo? ¿Qué descarga? ¿Qué descarga? Con todo el sentido de ese cigarrillo tan asqueroso, ahorita me agarro una carácter en la garganta. ¿Qué más sensación tiene? ¿Qué más sensación tiene? ¿Qué más sensación tiene? ¿Qué más sensación tiene? No, soy totalmente en serio. Liberada. Liberada. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas que no estén liberadas? Total. ¿Permites compartirla? Sí. Mientras usted relaja, yo voy a dar mis datos. Desde ahí. Mi nombre es Aurelio Mejía, estamos en Medellín, Colombia, compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que todos los días incrementamos con los pacientes. Y lo ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet, www.aureliomejía.com. Nos despedimos hoy 1 de octubre. Hasta la próxima. Adiós. Entonces, ponemos acá el micrófono y suspendemos la grabación.